... ... ... ... ... ... ... ¿Te había venido? ... 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 ¡Gina! ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Sí, gracias ¿Te voy a dar cumpleaños? Ya mismo ¡Ginna! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te veo? ¿Esto te hace? ¡Hola! ¡Estoy jugando aquí! ¡Mua! ¡Tami! En esta área ¿De qué? ¿De lo que tú haces? ¿De pollo o de pavo? ¿De ensanada de pollo? ¿De ensanada de pollo? ¿Qué tú haces, Gina? ¿Sí? Yo compro aquí ¡Oh, está bueno! ¡Es saludable! ¡Mira cómo están! ¡Mira esos músculos! ¡Fuu! ¡Ya me están creciendo! ¿Tú sabes dónde nosotros venimos? ¿De gimnasio? Yo voy todos los días antes de trabajo ¿Sí? ¿Dónde? Para mi trabajo, yo voy 5 o 3 ¿Tú sabes? Sí Es como un gran marrón O un gran marrón ¿Quién es orgánico? Si Yo quiero engordar, quiero grasa Grasa, gracias ¿Estás listo? ¿Cuál es mi mamá? para mí para tu mamá que ya le gusta ese y tu pepe y 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